No Pensavo Non sarebbe mai arrivato questo momento O comunque lo speravo Io Da oggi Mi dissocio dal mio meme Mi dissocio Oh 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 guardia Mi ha fatto fermare Oh Si sposti Si sposti No domodide Ha scritto un piccolo testo che mi piacerebbe il signor Carlo reinterpretasse No No aiuto No aiuto El king de las drogas Gracias, Lucas ¿Qué cosa es? ¿Más qué haces aquí? ¿A que tú su azar? ¿Desá o no, está entrato el mío fidanzado! ¿Verdad? ¿Y si es olvidó ¿Se escuchó? Casi salto ¿era mi mató?